en nuestro recorrido por los embalses de la región le corresponde el turno al lago calima. Así es, a pesar de sus bajos niveles históricos, EPSA entregó un parte de tranquilidad sobre su capacidad para la generación de energía. Buenas tardes, los aportes hídricos al embalse de Calima han disminuido en un 72%, pues los caudales de los ríos Bravo y Calima, que son los que lo abastecen, también han bajado de manera considerable. Sin embargo, EPSA precisó que no hay peligro de racionamiento de energía en el Valle del Cauca y desmintió la mortandad de pesas que se estaría presentando aquí en esta zona. Todo esto hace parte del terreno que el embalse Calima ha perdido por la fuerte sequía. Actualmente el embalse se encuentra en un nivel del 18,83% con unos caudales del 15%, comparado con el promedio histórico. Un notable descenso de sus aguas por el fenómeno del niño. Calima en este momento deberían de estar ingresando caudales de diez metros cúbicos por segundo a través del aporte de los dos ríos que son el río Bravo y el río Calima. Y se ha movido en unos valores de 1.3 a dos metros cúbicos por segundo con un promedio de 1.5. En este momento la central, debido a que existen otros recursos, prácticamente la central estaba manteniéndose como la reserva que requerimos para en caso de que la situación sea aún más crítica. EPSA asegura que de acuerdo con los monitoreos permanentes que realizan, este caudal es el más bajo que se ha registrado en los últimos 46 años. Sin embargo, frente a la generación y suministro de energía, que es su labor principal, la entidad precisa que así se encuentren sus niveles más críticos, el Valle del Cauca no se quedará sin energía. Toda la energía que se suministra en el Valle del Cauca corresponde a la generación de los recursos propios que tenemos aquí en el Valle, pues con las centrales hidráulicas, más la energía que viene del sistema interconectado. Esa central tiene una capacidad instalada de 132 megavatios y la demanda nacional está más allá de los 9.500 megavatios. El daño ambiental y paisajístico que deja la sequía es evidente, aunque EPSA desmintió que se esté generando una mortandad de peces o afectación de la fauna por el inminente descenso de estas aguas. Lo que hemos encontrado en el caso concreto de Calima es que allí existe una especie que se llama corroncho. Los pescadores de la región lo que hacen es que cuando capturan esta especie, pues dejan lo que no es útil para la venta. El paisaje del lago Calima se ha visto seriamente afectado por la sequía, por lo que la visita de turistas ha disminuido de manera leve aquí en este sector. El descenso en el embalse de Calima ha hecho que los negocios también tengan que irse trasladando con él. Los comerciantes de la zona que han trabajado por lo menos 10 años en el lago aseguran que es la primera vez que lo ven tan bajo de nivel. En la bajada del lago más que todo están las ostras, esos caracoles que mueren, siempre ellos sienten el olor que deja. Hoy está el lago quieto porque no hay movimiento de lanchas ni de jesquit, pero cuando hay, cuando en los domingos que viene mucha gente, eso se forma pantano, lo da sal, entonces la gente siempre le huye a eso, ¿no? Hay gente que sí vive de la pesca y creo que ahora, mire, no se ve ni uno. Por lo que han percibido una disminución leve en la visita de turistas, pero que no representa pérdidas significativas. A pesar de que el lago está muy abajo, aquí viene mucha gente, ¿sí? Hay turismo, viene mucho turismo. Últimamente está bien, claro que hay ratos que se baja un poco, ¿no? Pero vuelve y llega la temporada buena. Los aportes hídricos de los cuatro embalses que maneja EPSA han disminuido en un 62% según el promedio histórico del mes de enero. Esta es toda la información desde el lago Calima, Caterina Estacio, Noticiero 90 Minutos.